Stephen Curry encestó un triple a falta de 2.2 segundos para el final del partido y permitió a los guerreros de Golden State derrotar a los mágicos de Orlando apretadamente 98 a 97. En el final más dramático hasta el momento dentro de su buena racha, Curry encestó con broche de oro para darle el triunfo a los guerreros. Curry terminó el partido con 22 puntos y 5 asistencias. Clyde Thompson anotó 20 en la remontada de Golden State que a falta de cuatro minutos para el final estaban a nueve tantos por debajo del marcador. Víctor Oladipo fue el mejor por los mágicos con 27 puntos en la derrota. Todas las informaciones de la NBA las encuentras en nuestro portal www.biodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.